Los incendios forestales continúan en la cordillera de Dipilto, Jalapa y en otras zonas del país, afirma Hasli Turniel de la Organización Ambientalista Mogotón. El problema que hay ahorita en Nueva Segovia es lamentable, hay una cantidad de focos de incendios por diferentes puntos de la cordillera de Dipilto, Jalapa. Ayer casualmente se originó un gran incendio en el municipio de San Fernando que está afectando la zona de área protegida y va hacia el norte. No, este incendio ya se han devorado varias manzanas y tenemos otro incendio actualmente que está ahorita en la zona de lo que es entre Santa María, Macuelizo y luego la parte norte de las montañas de Somoto. Este incendio ya tiene varios días y no ha podido ser sofocado por las diferentes brigadas que están activadas en la zona. Realmente el problema es serio, por ejemplo, Ocotal que es la cabecera departamental de Nueva Segovia tiene serios problemas con el agua muchos barrios ya no tienen agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el río Dipilto, que es el que abastece a Ocotal, ya prácticamente se ha secado, colapsó. El problema es que este río, digamos, la captación de agua que hace Nacal ya no abastece lo suficiente porque el problema del consumo de agua, principalmente con esta pandemia que hay ahorita del COVID-19, es lamentable, el abuso es, digamos, irracional del agua. Aquí hay un uso del agua, digamos, del doble prácticamente producto de la pandemia que tenemos actualmente. Hasli Turniel dijo que alrededor de unas 3.000 hectáreas se han quemado en la cordillera de Dipilto, Jalapa y que en su mayoría las quemas las realizan de manera mal intencionada. El problema que hay ahorita es los incendios, ¿no? Estos incendios básicamente son originados con dolo, alevosía, premeditación con el objetivo únicamente de seguramente avanzar con parceras agrícolas, la limpia de potreros y lo que más creemos nosotros es que estos incendios en los pinares es con el objetivo de posteriormente que llegue el corte de los pinos a través de famosos planes de saneamiento que otorguen el Mareña y el INAFOR. Entonces, esto es lamentable. Nosotros queremos hacer un llamado a la INAFOR y a Mareña y al gobierno central. No se puede seguir dando concesiones o permisos forestales donde hay incendios realmente porque el problema es serio. La cordillera de Dipilto, Jalapa, es un lugar especial de recarga hídrica para abastecer de agua a los segovianos. Se tiene que entender esa parte. Los pocos bosques naturales que hay ahí, ese es el objetivo. La conservación y la producción de agua para las personas que necesitamos del vital líquido. Más ahora con esta pandemia que necesitamos gastar el doble de agua para el aseo y la higiene personal. Para Noticias 12, Castalia Zapata.